Mami, yo sé que no me sientes Da la madrugada y me pierdo Quiero tenerte entre mis brazos Tanta mierda que nos daño, love Mami, yo sé que no soy igual Mis razones se acaban para amar Quiero acabar mi vida, me doy una línea más Tú no miraste lo que pasé Cuando dijiste que solo jugaste Mis sentimientos se rompieron Cuando tú lloraste Nunca imaginé hablar tan mal Y el momento yo amaba de manera incondicional Capaz no era el momento en mi vida para amar Mami, no estoy para cuentos, surely don't cry Mami, no estoy para cuentos, surely don't cry Mami, yo sé que no me sientes Da la madrugada y me pierdo Quiero tenerte entre mis brazos Tanta mierda que nos daño, love Mami, me tomas como segunda opción Te veo con el my broken heart Quiero olvidarte, pero somos del mismo lugar Te dedico a algunos temas, si es que lo logras escuchar Ya que es para ti lo siento especial Si fuera por mí a ese vato lo mato Pero si lo amas déjamelo claro Mami, sabes que no soy un novato Le provoco inseguridad porque sigue siendo mía Dime si de casualidad sabe de ese tatu en la cintura Mami, yo sé que no me sientes Da la madrugada y me pierdo Quiero tenerte entre mis brazos Tanta mierda que nos daño, love Mami, yo sé que no me sientes Da la madrugada y me pierdo Quiero tenerte entre mis brazos Tanta mierda que nos daño, love Mami, yo sé que no me sientes Da la madrugada y me pierdo Demasiado topado, esa hierba me tiene maquiao Escucho a la gente diciendo que estoy muy cambiado No me sorprendo si ves a perra llamando Mi derroche y fama, causa de tenerla a mi lado Vuelao me siento, eso fue que me tiran pero no llega Por cierto, contando live, esto es real Soñando con cash, prendiendo mierda, tengo tanto ash Me miro al espejo, ojo caído, no puedo más Puedo más Salgo vestido tumbado de noche Ella me espera en el coche Mami le digo no puedo, tengo tanto derroche Tomando las pills yo me siento mal Siento que mi vida va a acabar Va a acabar Demasiado mal Demasiado topado, esa hierba me tiene maquiao Escucho a la gente diciendo que estoy muy cambiado No me sorprendo si ves a perra llamando Mi derroche y fama, causa de tenerla a mi lado Esa perra me está rompiendo el corazón Lo hace con motivo y razón Sabiendo que estoy confundido a lo cabrón Quería amarla pero no lo supo, ve Solo quiere detenerme, pero no sabe como quererme Mami ven, quiereme Aunque me hagas daño, tu lo sabes Mami ven, quiereme Aunque me hagas daño, tu lo sabes No nena, no nena, no nena, no nena, no nena Eeeh Eh, eh, eh Eh, eh Te quiero buscar y lo intento Si no te tengo me siento inmueble Tómame extrañando tus besos y también tu cuerpo Si no crees soy diferente a los restos Nunca en mi vida fui tan honesto Arranca mi cora y ve lo que siento Tomando las pills ya me siento muerto Lo niego, me rompiste y siento frío Desde que tú no estás no siento latidos Un chico sin ti no encuentro el sentido Dejar de mi autoestima por el suelo Pensando que me reemplazaste por un ser Sabes nena a lo que me refiero Yo no soy wannabe Sabías que moría por ti Recuerdo esa noche que lloré por ti Mostrando mi lado débil Aunque a ti solo funcionaba el mentir Dime que recometí nena Sabes cada noche por qué pasan mil penas Te conté un poco de mi vida Mis metas y temores Mientras tus palabras eran no te enamores Desconfianza jamás existió Me mentiste no era amor de dos Como carajos fue que no funcionó Si yo di todo por ser tu mejor opción Viviendo entre drogas y desamor Putas que rompen mi corazón Siempre sad boy esta es una razón Si escuchas mi tema te amo el loco Cuando quieras llama a mi fondo Si es por ti sabes respondo No quiero este sentimiento monótono Te quiero buscar y lo intento Si no te tengo me siento muerto Mami extrañando tus besos Y también tu cuerpo Has de notar que soy diferente al resto Dedicándote versos Ahogándome en tu amor falso Y tus besos Me traigo confundido Pensando si querías algo serio conmigo Tal vez era un juego O solo tu amigo Me siento muerto si no vienes Nena será que tu ya no me quieres Pensando si amas a alguien más o te quiere Reviviendo mis temas en tu amor En mis historias sigo viendo ese corazón Me siento muerto si no vienes Nena será que tu ya no me quieres Pensando si amas a alguien más o te quieren Que paso con estas promesas Dime donde queda todo lo que pasamos Dime donde queda todo lo que sentías Dime donde queda todo lo que decías Nena no no Me rompiste el corazón Cuanto tu quieras Dime donde queda todo lo que busca Dime ligue Cuando tu quieras Dime llamame Cuando tu quieras Dime llamame Cuando tu quieras Dime llamame Yo parlo Fue volando entre la gente Ellos y su rutina Yo soñando con oro en los dientes Mami estaba contigo Y era transparente Tratando de no afectarme Esas palabras aunque yo era cliente Quiero verme bien Quiero vestirme bien Quiero cambiar para que no te esquera Mami yo se que no soy igual que tú Tened en cuenta que yo no soy cualquier bobo Veo tus acciones aunque solo digo que es mal rollo Se que tienes mas fecas atrás de ti Y eso no es nuevo para mi Se que me ves la cara Aunque este enfrente de ti Y lo se Y lo se Y lo se Y lo se Mami Y lo se Y lo se Estoy harto de creer en lo que es el amor La niebla está enfriada Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Dime el ojo 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 Nena perdóname si no aprendí a amarte Tal vez mis cambios de amor te inunden de coraje Eres esa luz que necesito en mi vida capaz un ángel Aunque me lastimas a que conmigo ya no seas la de antes Perdón si me volví distante, tal vez ya no soy importante Sé que tú lo extrañas y no quieres confesarte Dime que la encuentras y jamás supo amarte Te entregué mi cora y solo lo que oraste Siento frío tu amor, sácame de esa zona de la cual siento que soy el error Y no miento corazón al decirte que te amo y por ti capaz se dejó todo a mi alrededor ¿Cómo te explico que a tu lado me siento campeón? Pero a la vez un perdedor Por lo que aunque te aturro tu cabeza y sentimientos están en recuerdo de ese amor Intenté de todo por amarte Pero cada día es más escalofriante Entre pensamientos de qué pasa si ya me atrevo a dejarte Tal vez nunca te quejaste Pero sé que tanto no me amaste En mí siempre lo buscaste A veces me imagino que mientras me besabas lo apetezaste Quiero drogas solo para olvidarte Pero el amor que te tuve no es tan fácil de superarse Ya que te entregué mi cora y sobre la acera tú lo arrastraste No te culpo del todo, capas eran detalles malos por mi parte Nunca nada pude darte, un chico con metas del mundo comprarte Tus ojos son una obra de arte Que a mí solo quería verlos mirarme Y aunque sé que vas a olvidarme Nadie como ella sirve tan sincero al amarte Fui capaz de llorarte Porque me dolía la distancia por tu parte Y que si no lo valoraste Neta fue porque no lo intentaste Tal vez un día llegue a buscarte Quiero solo para decirte si alguien ya logra sanarte Y el álbum no debería ser igual Porque si tú ya no estás yo sé que es más No, 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 no Ya no puedo vivir Gracias por ver el video